Ponce, cuando hablamos de legislar y parece que vamos a trabajar para las trabajadoras sexuales, ¿se puede legislar sin tener en cuenta la voz de las trabajadoras sexuales? Que yo sepa dónde están los sindicatos, son siempre los que representan a los trabajadores. Como no tenemos sindicatos, por lo menos las trabajadoras, digo yo. Para conocer las diferentes realidades de la prostitución, las que no conocemos somos nosotras, pues somos nosotras que también tenemos que estar ahí.